El mundo alcanzó su primer hito de mil millones de personas en 1803. Más de 200 años después, el 15 de noviembre de 2022, el mundo superó los 8 mil millones de personas, según reportó el World Economic Forum. A lo largo de la historia, cada nuevo billón de personas ha llegado más rápido que el billón anterior. El aumento de las tasas de fertilidad y los continuos avances en medicina y agricultura han permitido que la población mundial aumente rápidamente. Pero, debido a los cambios demográficos y la disminución de las tasas de fertilidad, la tasa de crecimiento se ha ralentizado durante algún tiempo. La predicción de la ONU es que, para el año 2100, 10.900 millones de personas habitarán el planeta. Habiendo tantas personas en el mundo, a los ojos de Dios somos únicos. Usted no es un número más. Dios lo formó en el vientre de su madre. Reconózcalo y tenga la bendición de ser llamado Hijo de Dios. ¡Gracias! ¡Gracias!